¡Muy bien los dos! ¡Muy bien los tres! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Giguey! 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 ¡Giguey, Calamba! ¡Giguey! ¡Cac, que van! C'était la hora de una sesión, la semana anterior. Y estaba, creo, en mi sexto año, en el retorno. Y estaba realmente fatigué. Y en una acción, el coche me preguntaba de volver, de hacer un pequeño esfuerzo. Porque justo después, una discusión con él, donde me decía que era difícil, respecto a lo que me preguntaba, porque yo tenía que salir del defensa central y luego regresar a mi centro, en mi centro, en mi centro, en mi centro, en mi centro. Y así, después de siete o ocho veces, yo estaba realmente muerto. Así fue justo eso. Lo mejor de jugar del fútbol, me lo hizo él. Yo, sí, siempre tuve una dinámica importante de correr, pero yo me chocaba con los carteles. A mí un día, un gozo de boca me dijo, loco, pará que te lo pongo para acá, porque vos seguís, te vas con el abuelo, subí, viste. Claro, seguía con él, recordá, a la doce. En los entretiempos de los partidos de reserva, cuando nosotros no íbamos a cambiar, porque él dirigía la reserva, nosotros, cuando él daba la charla del entretiempo, nosotros entrábamos al vestuario, compartíamos vestuario con los chicos de reserva. Y veíamos el pizarrón con las flechas. Y había, pero era... ¿Muchas flechas había? No, no, sí, faltaban los indios, pero... Era impresionante la cantidad, un total que ya vos no entendías dónde empezaba una flecha y dónde terminaba la otra. A mí me gustaban los trabajos con pelota que hacía él. No te puedo creer. No panties al medio del arco, ni fuerte. Pateás fuerte y a donde vos decidas que querés que la pelota vaya. Levantá la cabeza, cambiá la velocidad. Elegí ahora, muy cerca. Aparte te lo digo yo, no es que te lo dice, que si a uno que entrenaba, si iba yo, te veía a gustar. Escapaba un poquito, ¿no? ¿Qué hizo Bielsa? Nos convenció a todos que ese era el camino. Esa era la metodología de trabajo para llegar al éxito. ¡Arriba! Llévate por delante la soga, si no, no sirve. Corta, no sirve. Esa es buena. Bien, Coco. ¡Arriba! ¡Esa! Él es un ídolo de New, yo soy, estoy identificado con la gente del Central. Estaba en primera convocatoria de Bielsa a los jugadores que estábamos afuera, hacemos una pretemporada, una mini pretemporada en Holanda. y bueno, un frío, y llegamos a ver, era una pista de aterrizaje, cono por acá, el otro, cosa, cinta. Todo me acuerdo que estaba redondo y dijo, ¡ay mamá! Viste, redondo con el pelito, me da así, se quería matar. Bueno, y... Un metro, así, y él, él vio que venía yo atrás con los pibes. Entonces agarra el cabineo y dice, se da vuelta y me dice, perdone. Dice, ¿usted sabe cómo salió el clásico? Dice, no. Dice, ganó New, había ganado New, como 4 a 0, 4 a 1, no sé qué. Y ganó New, me dice, 4 a 1. Digo, la concha de todo, yo por dentro lo quería putear todo. Sí, lo quería putear. Entonces, viste, me quedé envenenado. Y encima los pibes, ah, la cortina que te pegó, viste, todo. Raro, en el loco. Claro, viste. Y en un momento, y lo tengo, me hace dos metros y le digo, ni le dije Marcelo ni nada. Y atrás le dije, le dije, le dije, usted me cagó la adolescencia. Así me salió. Y entonces, él escucha eso y hace un par de... Y se para, viste. Y cuando se para, se da vuelta y me dice, disculpeme. Disculpeme. No, 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 no ¡Gracias!